Es un campamento de Mercadotecnia. Básicamente traemos a los alumnos de Mercadotecnia a un lugar turístico En este caso venimos a Copanruinas a conocer toda la parte histórica, arqueológica, cultural, social Y pues básicamente es trabajar con los alumnos en la clase de Mercaturística Para poder desarrollar trabajos como este, de poder conocer la cultura hondureña Y orientar al resto de los alumnos para que vayamos fomentando y conociendo también el turismo interno Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión La indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia amiguno se encuentra en esta nación Ponele mucha atención a esta canción de corazón Es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos Creemos en esta tierra, es una bendición Mira Honduras con otros ojos, que esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Seguro, vamos a tener próximamente un segundo viaje Todavía no estamos seguros donde va a ser Pero queremos decirle a todos los estudiantes de Mercadotecnia Que vayan preparándose, que vayan ahorrando Que el factor económico no vaya a ser una sorpresa en el próximo Mercacamp Porque estaremos visitando alguna ciudad importante de nuestra querida nación Honduras Y por qué no decirle soñar para poder salir del país Y conocer algunos lugares turísticos de Centroamérica también Así les invito para que vayan preparándose, alistándose para el próximo Mercacamp Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla La, 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 la Un saludo para la UCI Universidad Cristiana de Honduras Educación con valores